Y mire, fue asesinado Rafael Guayne, conductor de Uber y también tiktokero. Lo hicieron en plena transmisión en Ciudad Juárez. Este es el momento cuando Rafael Díaz, un chofer de Uber, era asaltado durante la madrugada de este martes en Ciudad Juárez. El conductor fue encontrado asesinado a balazos a las 2 de la mañana. El crimen ha causado conmoción en redes sociales, ya que era conocido como Rafael Guayne, famoso por sus videos en tiktok, como chofer de plataforma, platicando con sus clientes y mostrando lugares emblemáticos de la ciudad. Estaba transmitiendo en vivo, cortaron la transmisión y después de eso se cometió el crimen. Decenas de compañeros choferes en protesta para exigir que den con él o los responsables se instalaron frente al edificio de la Fiscalía de Chihuahua en Ciudad Juárez, donde por varios minutos pararon el tráfico, dicen no es el primer caso. Han sido muchos compañeros, compañeras que lamentablemente han perdido la vida en sucesos como estos, en asaltos. Y pues estamos exigiendo justicia, es lo único que estamos haciendo, pedir justicia y es una manifestación pacífica en memoria de nuestro compañero Rafael Guayne Pías. Aseguran los choferes que de no tener resultados, las protestas subirán de tono, hasta que se esclarezca el crimen de Rafa y de por lo menos otros cinco conductores más que han sido asesinados en lo que va del presente año en esta ciudad. La Fiscalía de Chihuahua ya tiene identificado al asesino, por medio de una fotografía de la persona antes de cometer el homicidio y aseguran estar ya atrás del responsable. La seguridad de que vamos a hacer una indicatoría lo más rápido y certera posible. Ya hay los mismos datos que el tóker pudo revelar. Tenemos la foto y estamos viendo si tenemos el video, estamos cargando los teléfonos que tenía, ahí los dejaron. ¡Que nosotros somos el dúo! ¡Dinamita! El Ciudad Juárez para Imagen, Salvador Gómez.